La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 8 de noviembre, pero del año 1519, el emperador azteca Moctezuma II recibe al conquistador español Hernán Cortés en la Gran Tenochtitlán y lo aloja en su palacio, donde hoy en día se encuentra el Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de México. En el año 1539, el emperador Carlos V concede a Guadalajara de Tlacotlán el título de Ciudad y su Escudo de Armas. En el año 1656, nace el científico inglés Edmund Halley, quien realiza importantes descubrimientos y aportaciones en los campos de las matemáticas, meteorología y física. Es considerado el padre de la geofísica. El 8 de noviembre de 1847, nace el escritor irlandés Bram Stoker, autor de La Novela Drácula. En 1871, Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, con el que se revela en contra del gobierno de Benito Juárez. Su lema es No reelección. En el año 1872, nace en Yucatán el nacionalista Felipe Carrillo Puerto, caudillo de la revolución y gobernador de su estado natal. Un día como hoy, 8 de noviembre, pero de 1887, el inventor Emile Berliner patenta el gramófono. En 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad descubre los rayos electromagnéticos, a los que denomina rayos X, trabajo que le valió el premio Nobel de física. Un día como hoy, pero del año 1900, nace la escritora estadounidense Margaret Mitchell, autora de la novela Lo que el viento se llevó, una de las obras más populares de la literatura romántica, llevada incluso al séptimo arte, donde se convierte en un clásico mundial. En 1934, muere el médico y sanitarista brasileño Carlos Chagas, descubridor de la enfermedad que lleva su nombre. Un día como hoy, pero de 1943, nace Juan Félix Gutiérrez Puerta, mejor conocido en el medio artístico como Juan Ferrara, actor mexicano. En el año 2011, en Hollywood, California, la cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama, convirtiéndose de esta forma en la primera colombiana que recibe esa distinción. El día de hoy celebran su anomástico las personas de nombre Segundo, Victorino, Primo y Macario. Hoy es el Día Mundial del Urbanismo. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Radiología. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas.